muy buenas y bienvenidos a otro gameplay de este juego tan curioso llamémosle observer el episodio número 2 y sin más le voy dando a continuar el último día juraría que fuimos a investigar la muerte de la posible bueno el apartamento de nuestro hijo adam que se llamaba que resultó que no era el muerto y no me acuerdo que tenía que hacer y estoy estoy donde estoy necesito encontrar a la mujer que intentó contratar con la víctima podría seguir en el edificio su idea de compás era h n elena navarro para esto cada vez estoy cambiando de juegos al final no sabes y esto a ver a ver esto era aquí vale este era el eléctrico ¿no? vale y este el biológico vale y estoy este es el apartamento de nuestro hijo no lo creo no tiene pinta por cierto está mirando y había justamente hay unos coleccionales que no tengo ni idea de dónde están supongo que no he cogido ninguno eh hijo oh esta mesa vale este es el apartamento del hijo ok vale y ahora entonces es para dónde es súper raro yo esto es que no no he terminado de entenderlo que haya así nologramas porque en teoría estos son nologramas pero luego están no sé aquí el tapete ¿sabes? el típico de picnic de los años 80 es 109 a veras como le puedo a la birra a esta peña a ver oh ¿esto es un coleccionable? eh nanofag ah no no sé lo que es nanofag pero esto parece en implantes cena ¿me lo puedo quedar? no ¿esto es un coleccionable? ¿puedo hacer algo? el eléctrico no tendría mucho sentido a ver no puedo hacer nada con esto ¿de aquí? ¿no cerveza? va a ser que no no sé lo de los coleccionables eh si voy consiguiendo alguno bien iré mirando a ver si lo voy consiguiendo pero meh tampoco no me voy a liar porque me pasó en el al final mira es que por lo general ya me suelo liar mucho ¿era por aquí? yo hackeo una maquina a lo mejor este que hackee eso ha concluido me pasó en el no me acuerdo como se llama el del detective este fantasma nunca me acuerdo el nombre normal no Alejandro Paco ¿me escuchan? ¿a vos? esto tiene una pinta de bomba oye que es un coche de juguete esto digo que es una bomba ¿con qué te basas? mis mis años en el ejército como especialista han desactivado bombas ¿serio? ¿en serio he llegado? pues si pero vamos tiene muchísima vuelta ganas de dejar la puerta abierta hola ah que he llegado a la recepción quiero decir he visto que sentido de orientación tengo ¿no? que iba directo a la recepción a ver algo me dice que si entro aquí luego me va a pillar o sea si que voy a ir primero a lo de la aunque teóricamente yo no sé quién es la tía tendría que buscar ¿no? para hacerlo bien aquí veo que veo puerta desbloqueada BC vale es puerta desbloqueada pero siguiendo la lógica tendría que mirar los registros para ver quién se llama HN está guardando y lo lógico es también mirar las taquillas por si tiene algo de pasta quiero decir los registros en las taquillas en los cajones en la caja fuerte todo esto buscando el caso yo policía corrupto no soy es más yo no tomo droga ni nada soy súper sano por cierto como voy de de chutes muy bien vale perfecto quiero decir de vitaminas como veis es un símbolo de vitaminas el muro se sigue alzando nuestros parientes hombres y mujeres siguen defendiéndonos de las hordas orientales rechazada ya basta tanta baja con fuego y acero fighters otra vez esa maldita saraña ¿qué? estás de coña ¿no? fijo que hay logros en Steam es verdad que no estoy jugando por el Steam este juego está por voy a coger espadas también wow ya no me la cargo toma si es que este es un crack vale este está por supongo que lo comenté vaya está por la lo pillé por la Epic gratis para que no sepa la Epic esto le suelen regalar al juego de vez en cuando cada semana cada dos semanas no sé cómo va a ver este este mado señor Paco aunque todos valoremos enormemente sus señores de servicio los sacrificios que ha realizado por nuestro país la política ah no mira está acá del tío sí la política de la IRV realiza una actividad estrictamente proactiva para ayudar a que nuestros valientes veteranos se renden en la sociedad la cobertura habitual requiera la tenencia de un empleo permanente de clase B que debe documentarse ante nuestro representante de forma anual lamentablemente su actual puesto como consejo no cumple este requisito todas las circunstancias lamentamos comunicarle que nos veamos obligados a rechazar su solicitud y a proceder a la interrupción de su participación en el programa que se hace efectiva de forma inmediata a partir del día de hoy el fondo de pensiones de los veteranos dejará de cubrir el mantenimiento periódico de sus prótesis cibernéticas le deseamos lo mejor en su futuro iniciativa de rehabilitación de los veteranos este es un mensaje automático nos responda por favor ahora estoy adorado demasiado aunque seas un veterano ya no me importa una cheat si mandas un mensaje más daré contigo te partiré el gorro que te compraste mi madre ya no aguanta más está cansado de repetirte una de otra vez que su marido mi padre murió hace 18 años ya rechazo su vida todo lo más así que lo digo el tema de Mike Jawoski está muerto lleva mucho más que alguien te lo grabe también quería salir vale eh a ver planta baja HN 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 ¿era Hoffman ah puede ser HN en este orden? eh hardship deuy Eso deuyo 2 8 años a no creo que buscamos una chica Helan el novak el primer o una y una voz curiosa personaje como se llamaba no lo voy a mirar no voy a mirar de la serie esa que no tiene nada que ver con el nombre de mi nave del otro juego daniel nuestro personaje se llama daniel vale vale 104 106 ok vaya 104 106 vale entonces tengo que seguir buscando registro oye que ya los he encontrado ya ahora estoy buscando pruebas d porque este tío sospechoso de por ciento habéis visto aquello y no existe si no no existe si no no existe si no no existe si no no existe no me dejamos mover no me dejamos ver hola e yeah i must have taken the wrong turn these hallways all look to see hallway public office authorized personnel only police business i know what i'm doing i know what you are oh yeah back during war took one life sent for one of you to get into his head yeah qué pasa coleguita espérame tu vida que me interesa tanto y en la que no se puede hacer 2 20 20 20 20 21 Seguido por el armón. Lo siento, no quería traer recuerdos. Sí, recuerdos. Si te estoy sincero, lo que intentaba es que me explicases tu vida para que pienses que somos amigos, me dejes marchar sin que te des cuenta que ya te he cogido sin que mira el registro y ya está. Hombre, ya que si me vas abriendo las puertas, me haces un favor. Si me vas abriendo las puertas, me haces un favor. Hmm... Trying to get it open. Rudy... Y yo. ¿Crees que podría ser la nanofagia? ¿Tienes alguna enfermedad reciente? No. La última. Hace mucho tiempo. Seguido por el río. Todos los implantes. ¿Me estás abriendo? Los implantes. Hmm... Por un mal que me he duchado hoy. Eh... Rudy, no preguntes por Rudy, no. A ver, en serio. Eh... Daniel, está aquí Rudy. Rudy, ¿no ves su colega Rudy? No vamos a preguntar por Rudy. Salida. ¿Podemos dejar el lock down de dentro, de alguna forma? ¿O obtener un mensaje? No. No. Hace mucha gente. Isolarse. Accommodarse. Aliviar. ¿Te vuelve la lente echada para atrás? ¿He dejado de reírme, tío? Sí. Todos sabemos cómo ese último funcionó. No es buena idea, Daniel. No es buena idea. No es buena idea. Sí, sí. Así se la llama ahora los amigos imaginarios. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Bien. ¿Puedes darme acceso completo al edificio? Asociación. Inestable. 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 Lo que podía. Gracias. No hay que estar aquí. Puede haber personas muy malas. Bastante. Ha sido Rudy. Mira, estén seguros. ¿Sabes qué? Nunca he conocido tu nombre. Soy Dan. ¿Name? Janus. Como... ...Roman. ...Guard. ¿Sabes? ¿Sabes? En tu tiempo antes. Bien conocerte. Janus. Zumbado ahí quiero decir. Janus. Rudy. Un placer. ¿Vale? Espero no volver a vernos nunca. Si nos encontramos por la calle ves que cambio de acera. Simple casualidad. ¿Vale? Y... Espera. No te molestes. Ya cierro. ¿Se puede echar el pestillo esto? No. A ver. Uff. ¿Y esto? ¿Aquí? ¿Qué es? Está al lado de la recepción. Me voy a arrepentir. 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 Voices from below. Es que eso es mentira. La peste ha sido erradicada. Es decir, que tiene de correo no ha enviado. En datos. Uh, qué juegazo, tú. ¿Será nuevo? Voy a echarle un vistazo. Vale, pues... Syr. Ya... A lo mejor tendría que mirar si hay cámaras. Primero. Esto es una corradísimo. Esto es los pisos estos así de... 4 metros cuadrados, como aquí dices. se estiran mucho las mesas encolgantes y la verdad es que nos trata de ahorrar un poco despacio, ¿sabes? la nevera, hay vitaminas, vitaminas no, es verdad que este, salta, mis vitaminas están ahí arriba que no me acuerdo, bueno creo que se empezaba a verlo todo raro, si no me tomaba las vitaminas ¿por qué? mod, yours, implants cuidado de implants el golpe no existe todo correctísimo a ver cómo voy al 104-106-104-106 el mapa el mapa el mapa estoy en ground floor vale aquí hay unas escaleras justo a la izquierda y en principio doy a parar a estas 406 por aquí no encontras escaleras antes de las escaleras tengo que haber abierto esta de 106 y luego al fondo a la izquierda y luego 104 creo que más o menos lo tengo aunque aquí había otro mapa estoy no me quiero meter en el sótano no me inspira mucha confianza la verdad al hecho si está aquí bien dedicado este ruido existe es de verdad existe es decir por supuesto yo tenía fe en ti en la gente ya no os vale pues esto está cerrado que imagino que esta es esta entonces por aquí en teoría también puedo ir para 110-109 que es esta vale y aquí en teoría es todo recto recto izquierda esto cual esto no es hasta qué punto es que es claro imagino los colacionales es mirando ahí a ese es rudy leche digo que le he hecho los pasos de esos esto es que estoy esperando que me den algún susto no será más oca bastante en serio los baños de este edificio dejan bastante que desear yo no he entrado por aquí verdad la madre que te parió rudy la madre que te parió rudy a ver rudy a hacer favor rudy si te he hecho aquí te puchas monedas si os soy sincero ya me he perdido vale quizás es buena idea mirar los mapas pues todo recto hasta el 106 todo recto y a la derecha todo recto y a la de 107 ¿este es el 106? vale 106 está tapado ¿HN? es el 106 ¿es el 107? ¿en Puede usarlo como una proxia. No tengo un compás. No compás. Pensaba que casi todos tuvieron uno a este punto. Oh, pensaste mal. No tengo implantes de cualquier tipo. ¿Para qué responde? Si te importa. ¿Para qué responde? Si te importa. ¿No escuchaste? Dije que era solo yo. ¿Entonces por qué insististe en ser llamada mestra? Soy una esposa. Mi esposa murió hace muchos años. En la plaga. ¿Es todo bien? ¿Estás en algún tipo de peligro? Me digas, oficero. He oído que las alarmas salen. ¿Están los limpiadores en su camino? ¿Están todos nosotros seguros? Si, si, no hay nada de nanofobia. No creo que estamos mirando un desastre aquí. Bueno. Estoy seguro que los otros tenentes estarán contentos de escucharlo. ¿Nanafagia? No, oficero. No. 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 Así que tengo que mostrarte lo que hay de mi brazo. ¿Eso satisfea tu curiosidad? Sí. Señora Nader. Solo estoy haciendo mi trabajo. Sí. He oído de eso antes. Cuando los limpiadores tomaron a mi Laura. Una de ellas me volvió y me dijo precisamente eso. Nunca la vi de nuevo. No incluso el cuerpo. Es como que nunca existió. Vale. Vamos a seguir los limpiadores. Si los veo, mejor. Cambio de acera. Baxer Pestar. Con todo respeto, señora. No eres la única persona que le dio a alguien a la Fage. Dios sabe que no tengo amor por Chiron. Pero ellos son un tardo fácil. ¿Es cuando me dices cómo estamos todos a la culpación? No. Eso no es lo que yo... Lo hemos traído a nosotros mismos. Señora. Que merecemos la Fage. ¿Aquí esperamos ver a nuestros queridos morir? No. 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 No nos preguntamos lo que el precio sería. Muy inspirador, oficina. Y muy hipocritico. Me pregúrme la lectura. No seré con algún goón corporativo. Quiero que una noche. So long, señora Nader. Helena, no vacuaciones. Sí. Eh... No voy a picar de nuevo porque sinceramente me... Mira que me gusta seguir el... Leer la historia sobre la gente y tal, pero... Qué aburrimiento. La conversación. Aquí voy al 104. Yo no he escuchado nada. No he escuchado absolutamente nada. Está todo... Está todo bien. Está todo correcto. Está todo muy correcto. Está todo correctísimo. Pero... Perfectamente bien. Por aquí no hay fuerzas. ¿Por qué bate espalda? Es una manera de hacer el ejercicio. Como cualquier otra. Dime que no me choco con nada. Y todo correcto. Acabo de abrirla para allá. Me estás tomando el pelo, ¿no? Son... De doble sentido de las puertas. ¿Es en serio? Ah... Ah. Ah... He venido por aquí. Hejeje. Ha habido unas escaleras por aquí. En el mapa me han marcado unas escaleras por ahí. Bueno, me he fijado. ¡Hey! ¡Tú! ¡Puedo escucharte ahí! ¡Puedo escucharte! ¡Me sirve, por favor! ¡Si me vas a poner la cabeza como un bombo! ¿Qué es lo que pasa, señor? Oh, he escuchado este horrible ruido. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío, por favor, no hoy! No está la opción, no me importa y me quiero mirar hoy. ¿Qué es tan especial sobre el día? Estuve preparado para hacer una procedura médica. Es una cosa privada. Me gustaría no hablar de ello. Seguirte a ti. Señor, me pregunto si has visto algo tan especial de últimamente. No he visto nada en más de 40 años. Bueno, esa es tu condición. Realmente no me siento confortable hablando de ella. Bien, no voy a perder tu tiempo. Sí. ¿Qué es lo que se ha escuchado? Este olor, parecía que me parecía muy familiar. Me recuerda de mi adolescencia. ¿Tu adolescencia? Sí, mi familia vivía fuera de la ciudad con todas las maneras de criaturas. Cuando se lloraba, el olor sería similar. Vale, entonces, escucho. Según los pasos, pues sabía que estaba enfadado, sabía que tal, y lo he quedado sin influencia. O sea, sé que el asesino lleva nenuco, ¿vale? Lo que pasa es que luego habla de la granja, entonces lo mismo es, claro, está hablando de la granja, de ciertos olores de la granja, entonces lo mismo es nenuco o de abono. Entonces, vale, 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 vale. Todo empieza a tener sentido. El asesino, huele no muy bien. ¿En serio? ¿Dónde están las coleccionales? No me encontré ni uno de casualidad. Y tú eres la 104, vale. No puedo picar a la puerta. Eso siempre es buena señal. ¿Y está la puerta abierta? Siempre es buena señal, eso, siempre, siempre. Eso siempre es buena señal. Me voy a encontrar aquí lo que sea, ¿no? ¿Alguien aquí? Yo creo que está todo perfecto. Uy, me la puedo quedar. Esta es la arena NOAH. Programador Junior. Nivel F. No, no puedo quedar. Algo me dice que mejor que esté el ventilador de la encendida. No me lo puedo quedar. Vale. 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 ¿Me puedo ir ya? Investigar la escena del crimen. ¿Qué crimen? Que aquí no ha pasado ningún crimen. A ver. En serio. ¿En qué te basas para decir que aquí hay un crimen? ¿En qué te basas? Yo lo veo todo perfectamente. Una puerta aquí cerrada. En serio. No. No. No te asustes. en serio pegar un tiro tú estás viendo esto ha ocurrido no sé por favor vale entiendo me ha quedado clarísimo intentaré buscar ayuda ayuda la tienes aquí en el cinturón y se llama pistola aquí está diciendo que sí no try to talk there's another way qué vas a hacer no no me acordaba de esto te vas a meter en su cabeza verdad no quiero es por aquí no está viendo para otro lado vale 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 ah que me voy del apartamento todo correctísimo si me voy del apartamento no sigo metido en su cabeza Sí, 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 sí. No, 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 no. Eee... Para, para, para el tener bu... Tienes toda la razón, tú. Se la está encendido, el... Amir, ¿es tú? Sí, honey, estoy en casa. Es cosa mía, o en este... En este piso hay muchas habitaciones. Ciento... Cuatro... Tuvo que es cosa mía. Dime que no son tus víctimas, dime que no son tus víctimas, dime que no son tus víctimas. Tengo que entrar aquí. No tengo poderes. ¿Qué está pasando? Sí, una habitación normal, sin nada raro, sin nada raro, sin nada raro. ¿En serio? Eh... ¿Qué se fumaron los que hicieron esto? No me acordaba yo que fuese tan paranoia este juego, la verdad. Sabía que era bastante paranoia, me sonaba. Pero no tanto. Vaya, otra habitación sin fin. Ah, otra habitación salida y ahora cuando me gire, pues estará en una habitación exactamente igual, pero con platos levitando, con... Espera, ya lo tengo. ¿Vitaminas? Vaya. No puedo darme vitaminas. ¿Vaya? En este armario no hay nada peligroso. Efectivamente. Latas sin más. No he visto nada más. Aparte de dar latas. En la nevera no hay ninguna cabeza cortada. No hay ninguna cabeza cortada. No hay ninguna cabeza cortada. Siempre es nice. Y en la parte de abajo... Todo nice. Sí, es que todo nice. Esta habitación en orden. Aquí es una foto, leches. Lo me está mirando o algo, ¿eh? Lo tiene que ver. ¿Quién es esta? Ana, 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 advierta. Preocupación, desempleada, gracias. Ready for disposal, disposal, que era. No se puede ver si. ¿Ya está? La madre que lo ha parido al pájaro. ¿Vitaminas? ¿Vitaminas? ¿Para qué me quieres dejar de girarte ya? ¿Sabes qué? Me giro... Vale, vale, vale. Retrocedo, 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 retrocedo. Sin problema. Que me voy, que me voy. Vale, pues avanzo. ¿Son pájaros eso o qué es? Tío, eh... En serio. ¡Qué leches! Sal... A ver... El 8-7. ¿209? Ah, vale, sí, claro. El 9-8-7, el siguiente, 209. Sí, sí, por el sentido del mundo. ¿Quiere salir de la cabeza del loco este? Cerrada. Me voy a arrepentir, a ver. Ah, bueno. Pues todo correcto. A ver... Asuma más que hay que seguir las flechas. Ah, ¿estos son los coleccionables? Antes también me quedó una foto. A lo mejor es en el solo. Espera, no pongo aquí. ¿Ojalá no? Vale, esto... Estilo policía que van ahí con los arietes y... Entonces esto, en el caso, como no tengo ariete, pues... Vaya. Vaya. ¿Cómo va a cortar? Había que intentarlo. Vamos, que las flechas... Vale, es de lo más inútil que hay. Mientras que no me vaya persiguiendo ningún bicho, ni nada. Habitación, 0, 0, 0. Ah, claro, sí que ahí era el 900 y luego viene... Sí, uh... Gracias. No da miedo, pero... Ahora no. Ahora con esto no. Pero con el pájaro y eso me doy algún... Pequeño sobresalto. ¿Qué pasa como eso? Algún sostillo. Miedo no, pero ya que... Pero es una fumada. Y medio normal. 112, claro, sí. Después del 0, 112. Por el sentido del mundo. También vitaminas, compi. En serio, eh... Tómate... Tómate las vitaminas y salva aquí. ¿Otra vez aquí? Sí. Todo... Todo en orden. Efectivamente. Todo completamente en orden. Todo... A veces me sorprende a mí mismo. Digo... ¿Puedo... Puedo hacer alguna tontería a mí? Siempre me puedo superar. Vaya. ¿Hola? Son mis pasos los que escucho. Creo que son mis pasos los que escucho con... con el delay. Eh... ¿En serio? ¿Qué? No entiendo el significado de esto, la verdad. ¿Taminas? No. No entiendo. 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 el significado, ni qué leches estoy haciendo, ni qué nada. ¿Y por qué voy a todo el rato a las cámaras? Lo mismo. Es que sigo sin tener los poderes estos. ¿Por dónde tengo que ir? Bueno, esto al menos cambia. No, la llevo aquí. Vale, esto lo estoy haciendo mal, ¿no? Me imagino. A ver, aquí hay una luz. Imaginemos que hay que seguir las luces. Vale, o quizás no. Mira, como me digas que esto simplemente es a lo a lo random ir pasando por puertas hasta que se le acabe la fumada al tío este y tal, me voy a cabrear. ¿Cómo he llegado aquí en dos giros, tío? A ver, vale. Ah, no, espera, ha cambiado. Ah, espera, lo mismo tengo que ir ahora para las estanterías o qué es eso. A ver, asumamos que cada vez tengo que ir por un log. Aquí no hay estanterías, ¿no? Aquí son las berjar. Vale, algo he hecho mal. Vale, primero me aparecen los cubos y luego me aparecen las estanterías. Creo que... Ah... Creo. A ver... Vale, no. He hecho mal esto. Entonces es cubos y cubos. Vale, ahora estantería. Entonces, la estantería... Tengo que ir por aquí. Vale. Estantería y estantería. Entonces, lo que no sé ya es si aspecto. Vale, ahora por la luz. Por la luz que está colgada con la bombilla. Por la luz que está colgada... ¿Esta luz? Sí. Vale, esta luz. Porque claro, no sé si es... Espera. No te lo he indicado. Vale, por la puerta de esta, ok. Ahora tengo que ir por la puerta de esta. Vale, 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 vale. Ahora por los... Eh... A la derecha de los paneles estos. A la derecha de los paneles. A la derecha de los paneles. Derecha de los... Panel... Ah, vale, por aquí. Vale, y ahora... ¿Esta mierda de esta otra vez? Ah... En fin. Veo que ha hecho el doctor guardado ahora. Esto se ha alargado más de... Juraría que no he perdido demasiado el tiempo, pero aún así... No sé, yo es que esto empieza a ser una fumada de... El juego lo voy a acabar en sí, porque... Pero si se me está haciendo un juego muy... Es que excesivamente raro, ¿no? Lo siguiente... No sé si lo estoy disfrutando, si... Sí, ¿qué? Es rarísimo. Es... Es... Es que eso lo puedo definir como raro. En fin. Espero que... Os haya gustado. Que no sé si ha seguido la olla. Yo, desde luego, lo estoy alucinando. Y nos vemos en el siguiente gameplay... Supongo que lo intentaré seguir jugando... Ya os digo, es que no... Me tiene desconcertado, me tiene enganchado, me tiene... Entiendo. En fin, lo he dicho. Que nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego.